Bienvenido a Curioseame Animales, tu canal de cabecera donde descubrirás muchas características de diversos animales. ¿Quieres quedarte a ver los ejemplares más raros del mundo marino? Cangrejo Yeti. El cangrejo Yeti es un pariente muy lejano de los cangrejos ermitaños, pero es genéticamente diferente, es decir, no es nada parecido a los cangrejos que estamos acostumbrados a ver. Físicamente es bastante grande y puede llegar a medir alrededor de 15 centímetros, por lo que es mucho más grande que otros crustáceos raros. También posee unas largas y enormes y peludas pinzas que se encuentran en sus patas delanteras. Fue bautizado como un cangrejo Yeti debido a su color blanco y sus abundantes sedas. Es de color muy claro, algunos investigadores afirman que se trata de una especie albina. Las sedas que se encuentran en sus pinzas poseen bacterias cuya función todavía es tema de debate para los investigadores. Algunos de los investigadores han afirmado que las cultiva y luego las utiliza para alimentarse de ellas. Otros sugieren que les sirve para protegerse de muchos virus que se encuentran a su alrededor. Una tercera hipótesis indica que estas bacterias les resultan muy útiles para limpiar sustancias tóxicas del agua. Este crustáceo raro es muy escurridizo, pero no tiene ojos, solo tiene una membrana en el sitio en que se deberían encontrar los ojos. Puede desplazarse por las profundidades del mar gracias a sus sedas y pinzas. Además, tiene una excelente capacidad de adaptación a condiciones de vida extrema. La esperanza de vida del cangrejo yeti no se conoce con exactitud, ya que es una especie nueva para los científicos y no se ha aclarado todas las interrogantes acerca de este sorprendente y raro cicrustáceo. El cangrejo yeti vive en lugares de agua caliente y de extrema profundidad. El lugar más cómodo para esta especie son los flujos de lava. Estos lugares, por ser tan calientes, es casi imposible que los habiten otros tipos de animales, ya que no puede sobrevivir a las altas temperaturas. Sin embargo, el cangrejo yeti es tan raro que, a diferencia de otros animales, sí puede sobrevivir sin ningún problema en medios de calor extremo. Tiburón alfombra El tiburón alfombra es un escualo que puede medir hasta 3,60 metros, tamaño que ha sido el máximo que se ha medido en una captura. Aunque lo normal es que ronda entre 1,50 y 1,80 metros. Como todo pez que vive en el fondo, su cuerpo está aplastado y sus colores son apagados, con una mezcla entre amarillo, verde y marrón que se distribuye a lo largo de todo su organismo en forma de manchas y le da el nombre. Otra de sus características fundamentales es que del labio superior le cuelga varias colgantes de piel, lo que le da un aspecto realmente aterrador, más sabiendo que como todo tiburón tiene varias filas de diente bien afilados, dos filas en su mandíbula superior y tres en la fila inferior. Hay muchos desconocimientos sobre el comportamiento de los tiburones alfombra, en especial en lo referente a su alimentación. Los científicos no son capaces de afirmar si este tiburón caza de una manera activa o por el contrario espera que una presa se le cruce para atacar. Lo que sí que se ha comprobado es que busca el cebo que usan los pescadores, pero no se le ha visto cazar propiamente dicho. Sí que se sabe que son animales nocturnos, que es cuando se alimentan, y que se pasa el día en los fondos marinos, buscando las zonas en las que hay muchas rocas y cuevas para pasar desapercibidos. Sus presas suelen ser invertebrados, como los cangrejos, los pulpos, las langostas, entre otros. Pero no hace asco a peces con esqueleto como las percas, las rayas e incluso tiburones de toda clase sin dejar a un lado a otros tiburones alfombra. Camarón pistola. Es un crustáceo conocido principalmente por su habilidad única a la hora de cazar, pues cuenta con una gran tenaza que puede generar burbujas ultrasonicas. Pertenece a la familia Alfeidae. Suele encontrarse principalmente en los arrecifes de coral y entre las algas, piedras y agujeros de las aguas costeras y marinas de zonas tropicales. Este pequeño animal, que no llega a medir más de 5 centímetros de longitud, despierte especial fascinación por su particular y único método de caza dentro del reino animal. Este animal destaca principalmente por la asimetría de sus tenazas, pues cuenta con una pequeña denominada pinza, que le ayuda a desplazarse y agarrar objetos u otros animales, y una más grande de aproximadamente 3 centímetros de largo, la cual usa para la defensa y la caza. Cuando el camarón pistola identifica a su presa, procede a abrir su gran tenaza para luego cerrarla en cuestión de microsegundos. Esta acción la realiza con gran fuerza y una velocidad que alcanza hasta 108 kilómetros por hora, generando pequeñas burbujas con gran cantidad de energía en su interior. Estas burbujas, conocidas como burbujas de cavitación, producen un fuerte sonido de hasta 220 decibeles, una onda de choque y un haz de luz que solo puede ser percibido con equipos fotográficos especiales. De igual manera, puede alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora, y al explotar pueden llegar a temperaturas de hasta 6.000 grados Celsius, temperaturas cercanas a las encontradas en la superficie del sol. Mediante este método de caza, conocido como chasquido, este crustáceo aturde o mata instantáneamente a su presa. Por este motivo, es que adquiere su nombre. Anteriormente, se creía que el camarón pistola tenía una capacidad visual muy reducida o casi nula, por lo que creaba relaciones simbióticas con otros peces como el pez globo. Esto con el fin de que actuara como método de alerta frente a la presencia de depredadores. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que este camarón cuenta con una gran capacidad de visión espacial, proporcionada por sus ojos con óptica de superposición reflectante. De igual manera, cuenta con al menos dos clases espectrales de fotorreceptores. Pulpo Dumbo. ¿Te suena el pulpo Dumbo? Se trata de uno de los cefalópodos más enigmáticos y desconocidos del mundo. Esta especie de pulpo recibe el nombre de Dumbo debido al parecido que guarda con el famoso elefante de los dibujos animados de Disney. Su nombre científico es Grimpoteutis y en la actualidad se conoce hasta 18 especies distintas consideradas como una de las más raras del mundo. El pulpo Dumbo es de un color blanco muy pálido debido a la profundidad en la que vive, a unos 2.000 a 5.000 metros. Precisamente por este motivo, poco más se ha descubierto sobre él. Una de las particularidades que difieren a este pulpo de los demás son las aletas redondas que tienen a los costados de las cabezas, las cuales les ayudan a nadar y mantener el equilibrio. Dispone de un cuerpo gelatinoso y resbaladizo, necesario para soportar los altos niveles de presión ambiental, 8 tentáculos y puede ser de color blanco, marrón, rosa, rojo y las orejas de un color diferente al resto del cuerpo. Asimismo, pueden variar la capa transparente de su piel a voluntad con el fin de proteger de sus depredadores. Al vivir en las profundidades marinas, el pulpo Dumbo es una especie muy desconocida. Aún así, gracias a varias investigaciones, se conoce cómo es un pulpo Dumbo bebé. Las crías de ese cefalópodo nacen siendo adultas, con los órganos totalmente desarrollados, para valerse por sí mismos. Impresionante, ¿verdad? En este sentido, es necesario destacar también que el pulpo Dumbo cuenta con uno de los sistemas nerviosos más complejos visto en este tipo de animales. No se puede confirmar la longitud media de un pulpo Dumbo, aunque el ejemplar más grande, que se ha conseguido registrar hasta la fecha, pesa unos 13 kilogramos y alcanza casi los 2 metros de altura. Estas cifras no implican que todos los ejemplares sean iguales. De hecho, se estima que la longitud media sea de unos 30 centímetros de largo. Tiburón fantasma. El tiburón fantasma, también conocido de manera un poquito más amigable, como quineridos o quimeras, se sitúa y forma parte de la familia de los Chimariidae, y son pertenecientes, por supuesto, al género de los Hidrolagus. En ciertas partes del planeta, son nombrados de otra manera simplemente por su aspecto físico, como puede ser la quimera azul de nariz puntiaguda. En los informes, a este animal se le denomina por su nombre científico como el de Chimariiformes, perteneciendo al orden de peces cartilaginosos. El tiburón fantasma, en cuanto a su alimentación, se conoce que es un animal marino carnívoro, pero se desconoce cuál es su alimentación de una manera perfecta y desglosada. Se supone que se alimenta a base de crustáceos y peces pequeños, aunque no está confirmado a ciencia cierta por el hecho de que existen poquísima información. Su hábitat natural de los tiburones fantasmas se sitúa alrededor del mar Tasmania, siendo más exactamente entre el sur y este del centro pacífico. Suelen ser un animal bastante escurridizo para nuestra vista, ya que se les suele encontrar a profundidades superiores a los mil metros por norma general, aunque podrían estar sin problemas bajo los dos mil. Allá por el año 2008 o 2009, varios biólogos marinos encontraron por las aguas de California un ejemplar con un registro de hasta 2.050 metros bajo la superficie del océano. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video te haya gustado, de ser así no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.